Javier Villeurrutia, poetas mexicanos Deseo Amarte con un fuego duro y frío Amarte sin palabras, sin pausas ni silencios Amarte solo cada vez que quieras Y solo con la muda presencia de mis actos Amarte a flor de boca Y mientras la mentira no se distinga en ti de la ternura Amarte cuando finges toda la indiferencia Que tu abandono niega, que funde tu calor Amarte cada vez que tu piel y tu boca Busquen mi piel dormida y mi boca despierta Amarte por la soledad que en ella me dejas Amarte por la ira en que mi razón enciendes Y más que por el goce y el delirio Amarte por la angustia y por la duda Inventar la verdad Pongo el oído atento al pecho Como en la orilla el caracol al mar Oigo mi corazón latir sangrando Y siempre y nunca igual Sé por quién latí así Pero no puedo decir por qué será Si empezara a decirlo con fantasmas de palabras y engaños Al azar llegaría temblando de sorpresa A inventar la verdad Cuando fingí quererte no sabía Que te quería ya Te acariciaba amar en mi desvelo Te soñaba en mi sueño inesperado Te esperaba en la sombra recatado Y te oía en el silencio de mi duelo Eras para mi cuerpo cielo y suelo Símbolo de mi sueño inexplicado Olor para mi sombra iluminado Rumor en el silencio de mi celo Te tuve ayer hirviendo entre mis manos Caí despierto en tu profundo río Sentí el roce de tus muslos cercanos Y aunque fui tuyo Entre tus brazos fríos Tu calor y tu aliento fueron vanos Cada vez más te siento menos mío Más que lento Ya se alivia el alma mía Trémula y amarilla Ya recibe la unción apasionada de tu mano Y la fría rigidez de mi frente Dulcemente entibiada ya se siente Ya no sé si mi mal indefinido Se decolora o se desviste Pero ya no hace ruido Ya no sé si la luz que todo anega O el latido leal que te apresura En mis suenes o en el ansia primatura Inunda las pupilas y las ciega Qué conmovida está mi boca Y distinto mi cuerpo a la distinta llama de tu sangre Y mi sed ulterior ¿Acaso es poca? Siento una languidez Y un desvaído cansancio Casi de relato por él Me siento como en el claroscuro envejecido De un melancólico retrato Nocturno Todo lo que la noche dibuja con su mano de sombra El placer que revela El vicio que desnuda Todo lo que la sombra hace oír En el duro golpe de su silencio Las voces imprevistas Que a intervalos entiende el grito de la sangre El rumor de unos pasos perdidos Todo lo que el silencio hace huir de las cosas El vaho del deseo El sudor de la tierra La fragancia sin nombre de la piel Todo lo que el deseo unta en mis labios La dulzura soñada de un contacto El sabido sabor de la salida Y todo lo que el sueño hace palpable La boca de una herida La forma de una entraña La fiebre de una mano que se atreve Todo lo que el sueño hace es que se atreve Todo circula en cada rama del árbol de mis venas Acaricia mis muslos Nocturno de amor El que nada se oye en esta alma Vive en mis ojos muertos Muere en mis labios duros Berca de sombra No sé cómo mis brazos no se hieren En tu respiración Sigo la angustia del crimen Y caes en la red que tiende el sueño Guardas el nombre de tu cómplice en los ojos Pero encuentro tus párpados Más duros que el silencio Y antes que compartirlo Matarías el goce de entregarte en el sueño Con los ojos cerrados Sufro al sentir la dicha Con que tu cuerpo busca El cuerpo que te vence más que el sueño Y comparo la fiebre de tus manos Con mis manos de hielo Y el temblor de tus sienes Con mi pulso perdido Y el yeso de mis muslos Con la piel de los tuyos Que la sombra corroe Con su letra incurable Ya sé cuál es el sexo de tu boca Y lo que guarda la avaricia de tu axila Y maldigo el rumor Que inunda el laberinto de tu oreja Sobre la almohada de espuma Sobre la dura página de nieve No la sangre que huyó de mí Como del arco huye la flecha Sino la cólera circula por mis arterias Amarilla de incendio en mitad de la noche Y todas las palabras en la prisión de la boca Y una sed que en el agua del espejo Sacia su sed con otra sed idéntica De qué noche despierto a esta desnuda noche larga Y cruel noche que ya no es noche Junto a tu cuerpo más muerto que muerto Que no es tu cuerpo ya sino su hueco Porque la ausencia de tu sueño Ha matado a la muerte Y es tan grande mi frío Que con un calor nuevo Abre mis ojos donde la sombra es Más dura y más clara Y más luz que la luz misma Y resucita en mí lo que no ha sido Y es un dolor inesperado Y aún más frío y más fuego No ser sino la estatua Que despierta en la alcoba de un mundo En el que todo ha muerto Nocturno de alcoba La muerte toma siempre la forma de la alcoba Que nos contiene Es cóncava y oscura y tibia y silenciosa Se pliega en las cortinas en que anida la sombra Es dura en el espejo y tensa y congelada Profunda en las almohadas Y en las sábanas Blanca Entonces Que se abrazan y luchan Y que luego se rinden Y es la frase que dejas caer interrumpida Y la pregunta mía que no oyes Que no comprendes o que no respondes Y el silencio que cae y te sepulta Cuando velo tu sueño y lo interrogo Y solo, solo yo sé que la muerte Es tu palabra trunca Tus gemilos ajenos Y tus involuntarios movimientos oscuros Cuando en el sueño luchas Con el ángel del sueño La muerte es todo esto Y más que nos circunda Y nos une y separa alternativamente Que nos deja confusos Atónitos, suspensos Con una herida que no mana sangre Y entonces Solo entonces Los dos solos Sabemos que no el amor Sino la oscura muerte Nos precipita a vernos Cara a los ojos Y a unirnos Y a estrecharnos Más que solos y náufragos Todavía más Y cada vez Más todavía Canal YouFan Manía Si quieres Puedes suscribirte Gracias por hacerlo